Yo ayer he entendido que Desde hoy sin ti comienzo otra vez Y tú, baile ausente Casi como si yo fuese transparente Alejándome de todo y escapar del mito adentro Pero me quedo aquí Sin decir nada, sin poder despegarme de ti Y eliminar cada momento que nos trajo el viento Y poder vivir Como si no nos hubiéramos amado Yo sobre mi vida Me preguntes cómo no lo sé El tiempo jura todo y va a ayudarme A sentirme diferente Al que pueda olvidarte Aunque es un poco pronto No me quedo inmóvil aquí Sin decir nada Sin poder aburrirme de ti Y eliminar cada momento que nos trajo el viento Y poder vivir Como si no nos hubiéramos amado Como si nunca te hubiéramos amado Como si no hubiese estado así Y quisiera huir Y quisiera huir de aquí Y quisiera escaparme Pero me quedo otra vez Sin decir nada Sin gritarte Ven, no te vayas No me abandones Sobre la nada Amor Amor Ah 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 Después, 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 después Viviré Como si no nos hubiéramos amado Como si nunca te hubiéramos amado ¿Listo? ¿No se equivocaron? ¿Está bien grabando? Si yo lo ponemos todo aquí el tipo A ver si se corta ¿Puedo ponerle más? ¿Estás bien, tío? No